Te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Han regalado la pelota. Este es un buen pase. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se les ha ido el balón. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. ¡Vamos! Este chico vio perfumos jugar alguna vez. ¡Qué buena moncha metiste! El referí que nos dice que estaba en offside. Turner. González. Atento que parece buena. Balón que va el segundo palo. Ha parado muy bien el arquero. A la pelota larga y parece que va a llegar. Esto puede terminar en gol. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. Y ahí le pega la pelota. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Llamada para Juan José Galera. Lateral. Tu hermano Matías acaba de encontrar tu móvil. Por favor, vuelve a tu asiento para recuperarlo. Era buena la intención. Era buena la intención, pero les cortan el balón. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Ya no controlan la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Muy bueno el cinto atrás. Qué bárbaro cómo se quedó con el balón. Morales. Ojo que se puede venir la contra. Atento que se viene. Vaya gol que acaban de concretar. Estos hicieron una contra estupenda. Estupenda. Y es que seguimos con el partido 1-0. Va a reponer la pelota desde el costado. Y así nomás se le fue la pelota. Han cedido la posesión. Llega cortando bien y recupera. Juegan por el carril de afuera. Esa pelota es buena. Cuidado. Buen cinto. Más visto. ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Morales. Qué bien que pasa en la pelota. Es duro que pelean por el balón. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Puede venir el de la ventaja. Y desde el punto penal, Mario Locasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. ¡Gol! Un gol. No se puede venir el de la montaña. De penal igual vale. movidito, el marcador se termina el primer tiempo, 2 a 1 el partido un gol para llevarle tranquilidad al vestuario local un saludo este es el arranque del segundo tiempo vamos señores, queremos ver más goles Morales buena decisión la del árbitro y tiro libre excelente pase tiene oportunidad de cruzarla esa pelota ha salido en lateral va la pelota de Argui parece que va a llegar señoras y señores termina el ataque sigue adelante buena conducción cerca y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo lateral tiene opción de pase se ha cruzado y tapa Mario tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos nadie se lo imagina antes del partido podemos pensar mil y una cosas pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferentes González ahí va a salir con la chimbomba manejada sí señor de aquí en más 30 minutos le queda en el partido jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente será que se viene el gol ahora gran tapada del arquero ha visto eso Fernando y en qué momento este arquero es un monstruo llueve el córner al centro del área llegó la bocha al área y la rechazan le va a pegar le va a pegar ¡Travesaño! ¡Qué bien que le pegó! mirá donde pega la pelota en el travesaño y es un golazo esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos Fernando me hace presumir que este partido no va a terminar en empate nadie logra llegar a esa pelota Turner y llegó a la pelota y no le costó mucho González ¿cómo encontró esa línea de pase? ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto en 20 minutos se termina todo regala en el esférico y ahora entra por la banda ha mandado la pelota lejos de su área bien parado enorme anticipación disparo peligroso ese balón que sigue con vida Morales buena pelota entre líneas hay chance buena intercepción muy bien como llega a meter esa pelota muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta buena la entrada pero la pelota sigue ahí Turner González qué buena pelota que han metido se lamentan los jugadores ya la reventaron dicen que quien no arriesga no gana pues quién arriesgará a partir de ahora podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido y la pelota ¿a quién le queda? están presionándolo en el fondo ojo que este tiene potencial si lo clavan lo ganan hay muy poca con el arco abierto sin nadie que resguardarle un gol extremadamente fácil este gol será definitivo en el resultado del partido ley de la ventaja ley de la ventaja siga lo felicito como se van juntando con la pelota tocando de un lado a otro es que lo mueven es un rondo maravilloso se acabó la magia justo cuando estaban construyendo una jugada maravillosa se está anotando la tensión en el estadio la gente que empieza a ponerse nerviosa yo creo que la gente está un poquito así como molesta no queda mucho para que termine el partido y van perdiendo gran trabajo defensivo si miran el reloj de estas oportunidades no van a tener muchas más decide jugar en corte el córner Morales por eso lo tienen este defensa ahí atrás bárbaro para cortar siluato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil en un ambiente en contra este equipo visitante salió con todo hoy bueno señores y yo pensaba que este partido terminaba en tablas como se dice con un resultado parejo pero no yo soy aquel que puede contestar cualquier pregunta sobre la galaxia ¿cuál es su decisión? ¿está diciendo? ¿está diciendo? llegó la voz al área y la rechazan le va a pegar le va a pegar ¡Trovesaño!